En la mancha de la sopa En la mancha de la sopa En la mancha de la sopa Me sueno a la sopa Y yo me cuido Que te escondas A veces la gente lo sabe, a veces la gente no entiende Me juntan por ser diferente Imagínate que pueda amar en lo que dura Imagínate que como ves yo Si tú quisieras sería el delirio del universo Tanto no me sirve un plazo Pero contigo me muero, afuera lo que puedo hacer Y que levante la mano que no lleve un lado adentro A veces la gente lo sabe Si tú quisieras sería el delirio del universo Tanto no me sirve un plazo Pero contigo me muero, afuera lo que puedo hacer Y que levante la mano que no lleve un lado adentro ¡Aquí! 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 Con mi familia, mis amigos, mis paisanos No imagináis lo que siento ahora mismo, de verdad Muchísimas gracias Hay sensaciones que no se pueden explicar muchas veces con palabras Por eso me estoy acordando que hace unos meses Salté desde un avión en paracaídas ¿Habéis probado algún avión o no? Había por ahí un... ¡Uh! Yo creo que sí lo he probado Pues, me vengo a referir a que la sensación es muy parecida A la que estoy sintiendo en este momento En el escenario y con todos vosotros delante Libre, feliz, plena Libre, feliz, plena Dios, perdona la fecha de mi corazón Que te llevas ilusión, ya tengo el bolso y el amor Déjame un laito en el suyo, que yo te pintaré la vida mejor Si te quedas te cuento un secreto Yo hoy me cuero, enredándote en mi pelo Y sentiéndome que me vuelvas a buscar Me abierto mis ojos, pasará mis ojos Y sentiéndome que me llevo un poco más Y aprovecho y me cuero, enredándote en mi pelo Y siempre me abierto a buscar No viento, no viento, no viento No viento, no viento, no viento ¡Gracias!